MISIÓN RAPS Añadimos el cilantro fresco picado y unas ramas de cebollino Cerramos el wrap y cortamos a la mitad Decoramos con un poco de cebollino cortado y nuestro plato ya estaría listo para servir Wrap de pollo estilo marroquí con pasas y cilantro Ingredientes MISIÓN RAPS MULTIGRAIN Uvas pasas Cilantro Quechuga de pollo Ras el hanout Cebolla Limón Aceite de oliva Y sal y pimienta En un bol echamos la pechuga troceada y añadimos unas cucharadas de ras el hanout Peladura de limón y el jugo de medio limón Dejamos marinar un par de horas En una sartén añadimos el aceite de oliva y pochamos la cebolla cortada en juliana Agregamos el pollo marinado y salteamos Salpimentamos y añadimos las pasas hidratadas en agua caliente Y cuando esté el pollo dorado echamos el cilantro picado Cortamos el MISIÓN RAPS MULTIGRAIN en dos mitades Y lo envolvemos formando un triángulo Por último rellenamos los triángulos Y ya tenemos listo nuestro RAPS de pollo Una deliciosa comida especiada y aromática muy fácil de preparar RAPS de frijoles con pollo desmigado Ingredientes MISIÓN RAPS ESPELTA Y AVENA Frijoles cocidos Lechuga y ceber Queso rallado 3 quesos Tomate Pollo desmigado Y cilantro Sobre un MISIÓN RAPS ESPELTA Y AVENA Untamos los frijoles que hemos aplastado con un tenedor hasta formar una masa Están deliciosos así y ayudan a que el RAP quede bien cerrado Agregamos la lechuga, el tomate, el pollo asado en tiras Por último el queso y el cilantro Enrollamos y cortamos el RAP Si os gusta caliente podéis pasarlo por la sartén antes y así el queso se derretirá Si te gustó no olvides dar like, comentar, compartir o unirte a nuestra página Nos vemos la próxima semana con una nueva receta